¡Muy buenas a todos! ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Belenos no es uno de los dioses más mencionados del Panteón Celta. Sin embargo, es uno de los que mayor documentación se tiene. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que puedas seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Al momento de estudiar a los dioses celtas, siempre es complicado porque no todos tienen demasiada información. Pero Belenos para un historiador es otra cosa, ya que es el único del que tenemos más de 30 inscripciones epigráficas y representaciones conservadas. A lo mejor uno no lo nota, pero para Cernunos solo hay una y es de época romana, y para Taranis solo tenemos la palabra de Lucano. Belenos además tiene un buen puñado de epítetos, uno de ellos Vindonus, que significa resplandeciente, que aparece en toda la céltica occidental. Y aunque está muy bien documentado en la Galia cisalpina y en la narbonense, lo cierto es que su culto está atestiguado en Britania y en la península ibérica. Es decir, es otro de esos dioses como Luc, cuya dispersión por el continente fue enorme, siendo parte de uno de los cultos más antiguos de Europa. Además de la gran multitud de inscripciones dedicadas al dios, tenemos una referencia de su santuario más importante, el que se ubicaba en Aquileia. Cuando Máximo, con sus tropas celtas, tomó la ciudad en el 238, Herodiano cuenta que se vio al dios flotando en el aire peleando contra las tropas romanas. La misma leyenda se contó de Apolo cuando Breno arrasó el santuario de Delfos en el 278 a.C. En la zona de Aquileia todavía se constata a finales del siglo XIX la creencia en Beli, un dios sanador que curaba incluso la ceguera. La etimología de su nombre es complicada. Siempre se le asocia a brillante por la raíz indoeuropea de Bel y también porque su asociación con Apolo desde la antigüedad le hacía compartir ese epíteto con el dios griego. Sin embargo, es más probable que Belenos fuera un dios de la curación. En irlandés antiguo existe la raíz Gel, que viene a hacer referencia a algo así como manar o manantial. También se plantea una posible relación entre la hierba de Apolo, Belenio y el galo Belenuntia, es decir, la planta alucinógena cubierta de un fino vello blanco. Otro sitio está relacionado con la etimología de manantial medicinal. Se trata de la fuente de Barentón en Bretaña, cuyo nombre antiguo era Belentón. Por tanto, es comprensible que la asociación solar de Belenos sea meramente circunstancial y que probablemente su principal poder fuera curativo como un dios de la curación. Beltáin se celebraba con grandes fuegos en honor a Belenos, los fuegos más sagrados del calendario que sólo podía prender primero el Ardri o Gran Rey de Irlanda en Tara. También se encendían, y se siguen encendiendo, grandes fuegos en la colina de Usneach, donde actualmente se celebra la mayor festividad de Beltáin del continente. El primero de mayo comenzaba el verano celta, la época de luz de la rueda del calendario. La fiesta, de marcado carácter agrícola, aún se mantiene en forma de tradiciones en la sociedad popular de toda Europa, escondida entre costumbres cristianas y ritos que la han desdibujado, pero que indican la extrema importancia que tuvo que tener esta festividad en el pasado. Ya hablamos de Aquileia, lugar en el que se cree que estaba el santuario principal del dios. Tertuliano cuenta que todas las provincias tenían una deidad y que la de Norico era Belenos. En Nimes y Narbo también había templo de Belenos, también en Burdeos. Ausonio nos cuenta que había otro así como en Marcela. Es decir, además de las inscripciones de la Cisalpina en el norte de Italia, tenemos otras pero siempre asociadas al sur de la Galia, donde su culto debía ser más intenso o estar más institucionalizado. En las Islas Británicas también está presente. Está en Acuesulis, en Bat, donde en el Templo de Aguas Medicinales hay una gran representación de un dios solar que se cree que es Belenos. Por otro lado, Diódoro de Sicilia, escribiendo en el siglo I después de Cristo, se refirió al centro de extracción y fundición de metales de Cornuales con el nombre de Belerión, sugiriendo un nombre basado en Belenos. Él dijo lo siguiente. Los habitantes de esa parte de Gran Bretaña, que se llama Belerión, son muy aficionados a los extranjeros y por su relación con los comerciantes extranjeros, son civilizados en su forma de vida. Preparan el estaño, trabajando con mucho cuidado la tierra en la que se produce. El suelo es rocoso, pero contiene vetas terrosas, cuyo producto es molido, fundido y purificado. Golpean el metal en masas con forma de astralgi y los llevan a cierta isla frente a Gran Bretaña llamada Ictis. El pequeño islote cercano al monte Saint Michael se sugiere que existe una relación entre Belenos y el arcángel cristiano. Precisamente en Bretaña, en la antigüedad, aparece la figura de Saint Benoit al que se considera una pervivencia cristianizada del culto a Belenos. Existen varias referencias, sobre todo en las islas británicas, a reyes con un nombre que puede estar derivado de Belenos, aunque siempre quedará la duda de si se trata de un apelativo más que una especie de onomástica cultural. Existió un rey legendario en Gales, llamado Belín Olén, que murió en el 627. Parece ser que en él se inspiró Geoffrey de Montmartre para escribir sobre el rey Belinus, hermano de Breno, conquistador de Roma. También hay otro más conocido, Cun Belinos, el simbelino de Shakespeare, cuya etimología parece compuesta de Cun, que es perro de casa, y Belinos, que es brillante, de forma similar al Ligüelin en Gales, compuesto por Luc y Belinos. Por eso es necesario extremar la prudencia cuando se analizan estos epítetos. No podemos olvidarnos de otra deidad gala, Belizama, que también incluye el epíteto de brillante y de la que se dice es la esposa del dios, aunque esto es discutible. Entre los verones, en los territorios de la Rioja actual, se rendía culto a un dios llamado Baelistos. Su nombre recoge la raíz Bel, que significa brillante. En su frontera sur se ubicaban los Pelendones, cuyo etnónimo se ha interpretado como los que adoran a Belenos, similar al de los Lugones, con Luc, entre los Astures. Parece que los Belendi, asentados en Aquitania, serían el pueblo original del que se desprendió la rama de los Pelendones. En Asturias tenemos San Juan de Belenio, en el Consejo de Ponga, que se ha asociado a Belenos en su etimología, lo mismo que Belenia en las cercanías. En el occidente de Asturias tenemos Belén, que como bien dice García Arias, no es esperable que esté relacionado con el Belén de Judea y sí con una pervivencia toponímica en territorio pésico entre los Astures. También un Belonio en Guijón, por no mencionar todos aquellos en los que se ha sustituido la B por la P. Así, llegamos al final de este vídeo, que espero haya sido útil para conocer más acerca de Belenos. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, así, historias para un café y nos veremos pronto. Hasta luego.